¡Suscríbete al canal! Y a medida de lo posible, realizar actividad física de manera cotidiana. Recuerden que la salud como el conocimiento es una tarea en la que participamos todos. Yo soy la profesora Enedina Mónica Velázquez Mendoza y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 2. La sesión de hoy lleva por título de ¿Quién es el texto? Y durante ella analizaremos cómo identificar y registrar las fuentes que utilizamos durante la elaboración de trabajos escolares. Se refiere a conocer y escribir el nombre del autor, el año de publicación, si la información se obtuvo de una revista o de una página electrónica y ese tipo de cosas, ¿verdad profesora? Eso me interesa, pues cuando hago trabajos o investigaciones, me preocupa no citar correctamente los textos que consulto. Así que, ¿listas y listos? Muy bien, ¡iniciemos! Durante esta sesión trabajaremos el aprendizaje esperado. Elabora resúmenes que integren información de varias fuentes y su propósito es referenciar información de textos. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su siempre confiable cuaderno, lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles a tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, de las inquietudes o dificultades que surgen al resolver los planteamientos, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Enrique, ¿por qué te veo tan preocupado? Ay, maestra, fíjese que a uno de mis sobrinos le encargaron un resumen acerca de la electricidad y me pidió ayuda para organizar y citar la información que investigó de diversas fuentes, pero son cuestiones que siempre se me han dificultado. ¿Podemos apoyarlo? ¿Puedo leer el mensaje que me envió, profesora? Bueno, le ayudaremos siempre y cuando tenga que ver con nuestro tema. ¿Nos puedes leer el mensaje? Tío, quería pedirte apoyo al momento de meter referencias en mi resumen acerca de la electricidad, ya que mi profesora señaló que teníamos que poner esa información dentro del cuerpo del texto y se me complicó bastante. ¿Sabes cómo lo puedo hacer? Pues fíjate que tenías razón. Tiene mucho que ver con los contenidos de nuestra sesión, porque tu sobrino justamente nos pide ayuda para citar a los autores y lo que dicen ellos acerca de la electricidad. Lo primero a realizar una vez que ya se tiene el tema y el propósito del resumen es seleccionar, organizar la información que se va a utilizar y, por supuesto, hacer citas. Empezamos por ver las características que presenta esta información sobre la energía. Si tiene autor, fecha, datos, de dónde proviene y todo lo que podamos saber para asegurarnos de que es confiable y que podemos citarla. Observen la siguiente diapositiva. ¡Gracias! 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 Aquí tenemos información de tres fuentes diferentes. sobre un mismo tema. Observen cómo se presenta la información y los datos, fechas y páginas de donde fue sacada. ¿Es el mismo autor, fecha y página de donde se obtuvo la información? ¿La presentación de estos datos tiene el mismo formato? Y por último, piensen por qué creen que sea importante identificar al autor de esa información. Profesora, observe que la información forma parte del tema. Es clara y completa, pero me llamó la atención que el nombre de los autores, los años y las páginas de donde se obtuvo no están en el mismo orden. ¿Eso está bien o es un error? Buena observación. Esto se debe a que se ha hecho una cita del autor dentro del texto. Pero comencemos por decir que el acomodo de los datos depende del tipo de cita y también del contenido o elementos que se quieran resaltar. ¿Una cita? ¿A qué se refiere con eso? ¿Qué es citar? Hacer mención dentro del texto del trabajo del documento del cual se extraen ideas, datos, hechos o imágenes. ¿Para qué citar? Cuando se consultan y se utilizan documentos para la realización de un trabajo, es importante que se mencionen en el mismo trabajo, pues se hace un aporte académico, se ayuda al lector a encontrar información y no se incurre en un plagio. Veamos con más detalle por qué. Se considera un plagio cuando no se da crédito a las palabras e ideas, obras artísticas o científicas de otras personas y se presentan como propias. ¡Oh, ya! Entonces la manera de no incurrir en plagio es citando, profesora. Bueno, sin embargo, de verdad es que no me queda claro qué es lo que se debe citar y lo que no se debe citar. Sí, la mejor manera de evitar el plagio es citando. Es decir, dando crédito al autor de un texto o una idea. Y para que tú y ustedes se den cuenta de qué es lo que hay que citar, veamos la siguiente imagen. De las siguientes palabras, seleccionen las que consideren que dan respuesta al cuestionamiento qué se debe citar. ¿Listas y listos? ¿Ya tienen sus respuestas? Veamos cuáles son los que se deben citar. Lo que se debe citar es ideas de otros autores, datos de información relevante, tablas incorporadas, pensamientos de otras personas, imágenes. Observemos ahora las recomendaciones del alumno Iván sobre este asunto. Enrique, seguramente a tu sobrino le será de utilidad también. ¿Lo vemos? ¡Corre video! Hola, estudio segundo grado. Al igual que tú, he tenido dudas sobre cómo investigar un tema en diferentes fuentes y qué hacer con ellas cuando las encuentro. ¿Te ha pasado? En mi caso, yo siempre he investido en bibliotecas públicas, libros o en internet, pero cuidando que sean sitios académicos y confiables. Además, bibliotecas virtuales, entre otras. Es decir, sitios que tengan autores reconocidos, porque en internet podemos encontrar mucha información que no tiene un sustento. Una vez que identifico los textos que voy a utilizar como referencia, los analizo para tomar las ideas principales que usaré. Otra recomendación muy importante que he descubierto al hacer mis resúmenes o trabajos es revisar las fuentes de la lista de referencias bibliográficas que aparecen al final del texto. He descubierto que al buscar estas referencias puedo ampliar la información sobre mi tema. Antes creía, solo servían para dar crédito al autor, pero considero que también son útiles para ampliar la información direccionándonos a diversos textos. Recuerda que al leer y seleccionar diferentes fuentes complementamos la información sobre el tema y comprendemos mejor. Me parece muy interesante lo que dice Iván Maestra. Le voy a decir a mi sobrino que se fije bien en qué sitios internet busca y en las referencias de los textos que consulte. Por otro lado, estuve preguntando sobre las referencias y esto fue lo que me dijeron unas alumnas, profesora. Así que, ¡corre video! ¿Qué es una referencia? Una referencia son los datos que nos permiten identificar una fuente y que la hacen localizable nuevamente en casos de ser necesario. Estos pueden ser el autor, el año, la editorial, etc. Una referencia bibliográfica es un conjunto de datos que te ayudan a saber más sobre el autor y su libro. ¿Cómo realizar una referencia en algún trabajo o tarea? Cuando realizo una referencia, siempre trato de rescatar los datos que me son de más utilidad. Después, al escribirlos en mi cuaderno, sigo el siguiente orden. Primero, el apellido del autor. Después, la inicial de su nombre. Entre paréntesis, el año de publicación de la obra. Después, el título de la obra en cursivas. El lugar de publicación. Y su editorial. Utilizo los datos del autor, año de publicación y editorial, en caso de que sea un libro. Ya si es una página de internet, utilizaría el URL. ¿Por qué es importante referenciar? Son muy importantes, ya que éstas nos permiten identificar documentos. Con ellas, podemos dar crédito a las ideas ajenas que nos ayudaron a escribir nuestro trabajo. En caso de que éste haya sido totalmente escrito por nosotros, podemos dar pruebas que nos ayuden a demostrar su validez. Son importantes porque puedo consultar información sobre algún autor y en dado caso de que me dejen un trabajo escolar, puedo consultar aún más información y mi trabajo tenga mayor validez. Ahora bien, primero debemos entender que dentro del cuerpo del texto hay dos formas de hacerlo. Las que se refieren a las citas textuales, que son tal cual como lo dice un texto, y las que parafrasean lo dicho por ese texto. Veamos. La cita textual consiste en citar palabras importantes de un autor, escribiéndose entre comillas para indicar que han sido copiadas tal como se encuentran en el texto original. Esta estrategia se emplea para citar definiciones y para sustentar nuestras afirmaciones con las mismas palabras que utilizó el autor. Profundicemos. Debo decir que, aunque aquí la cita ocupa más de cinco líneas, en un texto normal no deberán ser más para que puedan estar dentro del cuerpo del texto. A este tipo de cita se le conoce como en paréntesis o parentética. Ahora observamos esta cita sobre la energía. Lo que estamos observando es un parafraseo, es decir, referimos la información con nuestras propias palabras. Observen cómo se incorpora en el texto el nombre del autor y el año de publicación de la obra. Podemos decir que es una cita narrativa. Entonces, se relaciona el tipo de cita con la forma de presentar la referencia en paréntesis. ¿No es así? Pero hace un momento mencionó el estilo APA. ¿Me puede explicar a qué se refiere? Claro, existen diversos estilos para hacerlo. Uno de los más utilizados es el formato APA de la Asociación Estadounidense de Psicología, el MLA de la Asociación de Lenguas Modernas, el Manual de Estilo de Chicago y el Estilo Harvard, todas de Estados Unidos o el Estilo Vancouver de Canadá, entre otros. Estoy pensando que debo decirle eso a mi sobrino, que elija previamente el formato de citación para que lo vaya trabajando conforme revise sus fuentes. Con todo lo que han dicho, ya tengo información para que mi sobrino referencie dentro de su resumen sobre la energía. Ahora veamos de manera general los tipos y formatos de las citas según el estilo APA que explicaremos en un momento. Hablamos de una citación cuando nos referimos a mostrar una referencia inserta dentro del texto en la que se menciona una autoría o fuente ajena. Como observan, cita textual o directa, que es lo que dice el texto tal cual y la cita indirecta o paráfrasis, que es cuando, con nuestras propias palabras, interpretamos lo que originalmente se dijo, pero sin cambiar la esencia de la cita. Para nuestra actividad, trabajaremos con el formato APA, pues es muy solicitado en los trabajos escolares. Recuerden utilizar la edición más reciente en el caso de APA. Trabajamos con la séptima edición. Solo no olviden revisar y utilizar la que esté vigente, ya que van agregando variaciones. Bueno, profesora, una vez que se tiene la información y las fuentes, ¿dónde identifico los datos que me piden para hacer la cita? Todo depende de la fuente que utilicemos. Se puede tomar información de un libro, de una revista, de un periódico, de algún video o de páginas electrónicas. Por lo tanto, dependiendo de la fuente, es la cita. Pero en el caso de la referencia en el cuerpo del texto, con la citación APA basta con el primer apellido del autor, el año de publicación y la página de donde obtuvimos la información. Ay, profesora, ¿ahora sí me puede asesorar para realizar referencias correctas? Claro. Comencemos por analizar cómo se cita cuando hay uno, dos o varios autores. O de comunicación personal. Como observamos, del lado izquierdo, cuando citamos a un autor y tomamos la cita tal cual, debemos entrecomillar y vemos en la referencia el apellido, el año y la página de donde obtuvimos la información. Y luego, cuando el texto lo realizan dos personas, lo marcamos en rojo. Pero como solo citamos el texto que escribieron, no agregamos la paginación y la conjunción. Y, Y, nos permite saber que fueron dos personas. En cambio, la referencia en azul, que es un extracto de un texto escrito entre varias personas, debe llevar, después del apellido, el et al punto coma, que significa y otros. Y observo que en la referencia de comunicación personal, del lado derecho, se retoma lo que alguien nos dijo de viva voz y que no está en ningún texto. Por ello, agregamos la letra inicial de su nombre, su apellido, luego la leyenda, entre comillas, comunicación personal, y finalmente, la fecha en la que eso nos fue dicho. Muy bien, te quedó muy claro. Ahora vayamos a ver otras formas de referenciar en el texto. Del lado izquierdo, podemos ver la cita de alguien que cita a otra persona, por lo cual, escribimos primero el apellido de a quién citaron, el año de la referencia, y por otro lado, quién hace la referencia y el año. Aunque lo ideal es que vayamos a la cita directa de Castells, puede ser que nos sea difícil localizar el texto original, y es cuando podemos usar esta referencia. En el caso de las referencias de diccionarios o enciclopedias, del lado derecho, lo que hacemos es, para frasear o, como observamos aquí, citamos tal cual. Si es que lo sacamos de la web y no hay página, entonces podemos el título del texto y el año de publicación. Pero, profesora, si tuviéramos el texto en físico, debo creer que al final tendríamos que poner la página, ¿cierto? Así es. En verdad que es sencillo. Yo pensé que era más complicado. Y, profesora, ¿qué sucede cuando la cita es de un organismo, secretaría de Estado o institución que no sea muy conocida? Así es. Esta imagen del lado izquierdo, podemos ver que hay una referencia que primero nombra a un organismo internacional reconocido, por lo cual agregamos sus siglas, el año de la publicación de la información y la página de donde obtuvimos nuestra cita. Y, por otro lado, en la imagen derecha, se nos señala cómo solucionar la referencia cuando el organismo no es muy conocido, por lo cual escribimos su nombre completo y, entre corchetes, sus siglas, después del año de publicación y las páginas de donde obtuvimos la información. Ah, pues sí. Difícilmente un lector común sabrá que AAE significa Asociación para el Avance Energético. Ahora bien, ¿qué sucede si la cita es de Internet o de un diario o revista? Eso que mencionas es interesante porque pueden presentarse varias situaciones y es importante que las veamos. En general, los libros, artículos periodísticos o textos de investigación, además de los de Internet, se citan igual, solo que tienen ciertas particularidades. Veamos el lado derecho de la pantalla. Uno. Es posible que nuestro extracto o parafraseo no tenga un autor o no lo mencione. En tal caso, ponemos el título de la investigación, el apartado o el libro, luego el año y la paginación. Dos. En otros casos, aunque es muy raro, puede ser que no tengamos el nombre del autor ni el título, por lo cual ponemos anónimo, el año y la paginación. Tres. Cuando no tiene año, agregamos S minúscula punto F minúscula punto o S minúscula diagonal F minúscula, que significan sin fecha. Cuatro. Y en otros casos, puede ser que el texto no esté numerado, por lo cual, pondremos el párrafo de donde obtuvimos la información. Con razón. He visto algunos textos citados. Así, profesora. Ya sé que nos ha explicado mucho en esta sesión, pero recuerdo haber visto en ciertos textos el uso de latinismos en el cuerpo del texto y quisiera que, de ser posible, bueno, nos lo explique. Ah, claro. Pero estos aspectos ya no pertenecen a la citación APA. Sin embargo, tienes razón. Veamos. Observen con atención el lado derecho. Al inicio, tenemos un ejemplo en el que nos basaremos. Leamos. Del lado derecho, observamos los latinismos más conocidos y una abreviatura. Leamos juntos. Uno. Ibit. Ibitem. Eib. Significa en el mismo lugar o lo mismo. Dos. Obsid. u operecitato. Significa obra citada. Tres. Loccit. u locositato. Significa lugar citado. C mayúscula, F minúscula, punto. C mayúscula, F minúscula, R minúscula, punto. Y confer significa confrontese, confrontación o comparación. Quiero pensar que usaremos la cita del lado derecho superior para dar los ejemplos que dice. En las energías renovables se señala que, entre comillas, se debe buscar la forma de crear la electricidad a partir de nuevas alternativas. Ruiz 2018, página 29. Claro. No pierdan de vista que los ejemplos los haremos desde nuestra primera referencia que es Ruiz 2018, página 29. Ahora bien, las citas con latinismos o abreviaturas solo se pueden escribir a partir de la referencia que hemos dado dentro de un texto. Veamos. Como Ruiz dice, y vid, entre paréntesis, acerca de lo que venía escrito en la cita entrecomillada, Ruiz, o cid, entre paréntesis, tiene razón al decir lo que dice la obra. Ruiz, al decir esto, lo cid, entre paréntesis, desea que se busquen alternativas. Se debe tomar en cuenta lo que propone Ruiz y Max Romero, C, mayúscula, F, minúscula, punto, entre paréntesis, es decir, lo que vimos al principio de esta imagen y compararlo con lo que dice Max Romero. Pues con eso ya tenemos herramientas para usar estos latinismos y la abreviatura final. ¿Qué les pareció? ¿Va quedando claro cómo realizar citas dentro de un texto? Recuerden, si utilizan un libro, página electrónica, revista, periódico o video, citar los datos que se pidan. Seleccionar un estilo de citación acorde a su trabajo y seguir detalladamente los pasos para realizar una correcta referencia. En la red, hay programas educativos que ayudan a ejercitar y verificar cómo citar y referenciar los materiales utilizados. Solicitar apoyo a sus profesores para cualquier duda del tema. Sí, profesora, estudiándolo detalladamente y siguiendo paso a paso lo que el formato APA pide para citar dentro de un texto, se facilita el trabajo. Por último, tomen en cuenta lo siguiente. Recuerden que las fuentes de información pueden presentarse en varios formatos, por lo tanto, se deben tomar en cuenta los datos que se piden en los diversos estilos de citación. Espero que a ti y a ustedes les haya quedado más claro cómo citar y cómo responder a la pregunta de quién es el texto. Y para comprobarlo, les propongo un reto. Observen las tarjetas. En ellas se encuentran algunas citas y deben identificar cuáles se relacionan. Recuerden, todo lo visto en la sesión de hoy. Enrique, de las siguientes testarjetas, elige las que crees que sean pareja. A ver, escojo... Escojo la uno y la... No, y la dos. Uno y dos. Y la tres y la cuatro. ¡Excelente! ¡Felicidades, Enrique! Acertaste en los dos casos que se presentaron. Espero que ustedes, alumnas y alumnos, hayan acertado también. Si no es el caso, elaboren su propio memorama y jueguen con sus familiares para que practiquen el tema. En esta sesión, vimos el aprendizaje esperado, elabora resúmenes que integren la información de varias fuentes y nuestro propósito fue referenciar información de textos. Recuerden que para apoyarse y reforzar el conocimiento de lo trabajado en la sesión, cuentan con el apoyo de su libro de texto de Lengua Materna 2. Busquen el aprendizaje esperado, realicen los ejercicios que se incluyan, respondan y vinculen las preguntas y lo aprendido. También pueden buscar en libros que tengan en casa o en fuentes confiables de páginas de Internet. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2. en la que hemos compartido sobre de quién es el texto. Hemos aprendido algo nuevo juntos. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-01-7123. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conaliteg.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.c.gov.mx y tripulantes.c.gov.mx. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!